Una de las series más icónicas de la televisora Cadena, HBO, acaba de llegar a su fin Ya lo sabíamos desde hace como dos años Porque de hecho se tardaron un año, más de un año completo En traernos esta última temporada Y la verdad es que si bien no era lo que nos imaginábamos De manera muy general El rating estaba súper mal, de verdad A la gente como que no le gustó No la recibió tan bien O sea que estaba como muy lenta Que había muchas cosas sin razón aparente Que iba como que muy rápido Pero amigos, al final era el final Teníamos que concluir esta parte Y no siento que lo hayan concluido de una mala manera A lo mejor hubo partes como Pues esa donde Jon Snow Pues le da en su madre a Daenerys Que sí siento que pudo haber estado un poquito más fuerte Pero de manera muy general Todo lo que pasó en esta temporada Sobre todo en el gran gran final En el último capítulo Me pareció bastante bastante poético Una cosa de la que sí pudimos hablar Que no me gustó para nada Creo que ahí sí la cajetearon un poquito Creo que pudimos haber recibido algo mucho mejor Fue con la muerte de Cersei Al igual fue muy poético Porque murió al lado de Jaime Pero no siento que haya sido Pues en el esquema Habitat En torno en el que debió haber sido Yo creo que sí nos merecíamos verla Sufrir un poquito más Estoy muy feliz porque les puedo restregar a todos en su cara Que yo tenía razón Por supuesto Pero amigos no había otra forma Y también hay mucha gente que está diciendo Es que ya pusieron a Daenerys como la loca Y que al final si era como su papá Y no sé qué Güey Es una mujer despechada Es una mujer que ha vivido muchísimo dolor Y digo eso es como en un mundo de fantasía Reflejenlo ahorita O sea que cuántos casos de violencia O de supuestas zafadas de tornillo tenemos Pero por eso Por dolor y todo eso Y las mujeres despechadas somos muy peligrositas O sea Esa es una realidad No me pareció mal Cómo lo manejaron Sí fue algo como muy radical Quemar el pueblo completo Pero pues al final Pues la señorita se les quitó Y no se me hizo mal plan O sea fue incluso así como Amiga Qué loca Pero estuvo cool O sea a mí me gustó Mueran todos All men must die Nos lo dijeron desde el primer capítulo Ni modo Todos iban a morir Algo también que me pareció Muy muy poético Y esa es como una metáfora O es mi modo de apreciación A ver cómo lo toman ustedes Ya que Jon Snow Mata a Daenerys Y Drogon se da cuenta Y sube con ella Intenta despertarla Y no O sea eso me partió el corazón Está fuertísimo Pero lo que pasa después Cuando Drogon quema El trono de hierro Me pareció lo más poético De esta serie Porque Drogon está destruyendo Lo que causó Todo este desmadre Y lo que causó La muerte de su madre Que fue La ambición por el trono O sea me pareció buenísimo Buenísimo para la neta Pásale Reina Perdón Mi sillón está allá En esta sí estoy muy enojada No me pareció como que La opción correcta O bueno Al menos yo tenía otra perspectiva Porque lo habíamos hablado Yo dije Sansa Stark se va a sentar En el trono de hierro Sí a huevo el poderamiento Wow te amo Eres lo mejor Y ahora eres una jonah Pero no Resulta que pusieron A Bran Stark Aliciado En el trono Tiene sentido el por qué O sea todo ese choro Que se aventó Tyrion Tiene sentido Pero No como es que No estuvo O sea estuvo como que Muy por su lado Sí ok Por algo lo mantuvieron vivo Todas las temporadas Porque si esta serie Se destaca en algo Es que todo mundo muere De manera muy inhumana Y a todo mundo No le vale madres Entonces si te quedaste vivo Fue por algo Yo no le apostaba A que fuera para que Que se quedara con el trono Y así como de Ya sabemos que no quieres el poder Pero aceptarías Y cuál fue eso Pues para qué He estado hasta acá La chinga tu madre Claro que no Entonces claro que Ambiciabas el poder Maldito Pero bueno ¿Cuál es la parte feliz De todo esto? Que el norte Se independiza Y entonces pues La señorita Sansa Pues queda por lo menos Como reina del norte ¿No? Los efectos Fueron increíbles Como siempre Ese tercer capítulo Que de hecho fue el más largo Fue como ver en una película Es 100% batalla Y es increíble De principio A fin O sea Te deja el lado El lado Hasta que la grandiosa Alia Stark Se echa al rey de la noche Y todo Que eso también O sea Se me hizo como que muy sin plan Pero estuvo padre O sea Es que estuvo muy padre La situación Y todo eso Fue algo sin plan Pero estuvo cool La fotografía La fotografía yo creo que fue Lo que definitivamente Ganó en esta temporada O sea Había escenas Había encuadres Esa parte Donde sale Daenerys caminando Y justamente se abren Las alas del dragón Detrás de ella O sea No La verdad Estuvo muy padre Como acomodaron todo O sea Era una excitación Estar viendo Cada domingo Las series Era genial Bueno Eso fue definitivamente Lo más padre En la parte de diálogo No puedo decir mucho Hubo muchos capítulos De los que en realidad No hubo diálogo Porque había peleas Se aventaban unas pinches frasecitas Que yo decía Bamba Twitter Güey O sea Padre Muy muy padre No tengo ninguna queja Es una serie Que definitivamente Volvería a ver Y te lo he hecho Un lastimo Súper bien el final No sé por qué A la gente no le gustó O bueno Quizá esperaban algo Como que más emocionante Si hay partes Como les digo Pero en realidad No tuvo un mal final Creo que fue bastante Bastante bueno Pero bueno Eso ha sido todo De manera muy muy general Creo que es lo que podemos Destacar de toda la serie Y pues larga vida A Emilia Clarke Larga vida A Kit Harington No me acuerdo del nombre De la que interpreta Cersei Pero larga vida A esa vieja Porque fuiste Una villana increíble O sea Nos hiciste odiarte Desde el momento Uno De alguna manera En la serie Hicieron que te tuviéramos Empatía en el último capítulo Y eso está increíble Jugar con la emoción Eso es el cine Y eso es el entretenimiento Y pues después Nos andamos viendo Yo ya tengo muchos mocos Me los voy a ir a sonar Aquí En alguna parte De la pantalla verde O del fondo Que tengamos Van a aparecer En las redes sociales De la cartelera Para que vayan Y le den un follow A Erick Y nos den mejor follow A nosotras Y se enteren De cada que subimos video Y pues ya Creo que ahora sí Ya podemos cortar Erick Se me olvidó la claqueta Lo siento Hoy no funcionó Estoy enferma de todo Pero pues igual Aquí andamos Con toda la alegría Puedes utilizar tu mano Esa que te enseñaron En la universidad Cuauhtémoc Te enseñaste tú Corte y Queda Corte y Corte y Corte y Corte y Corte y